¡Suscríbete al canal! 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 No mames, no mames, no mames, no mames, no mames. ¡No mames! ¡La huevo! ¡Sí, la huevo! ¡Quítate con el coquito de... ¡No! 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 ¡Se las había jugado chido! ¡No mames! ¡Puto hacker! ¡Oh, no me la creo! ¡Esto lo tengo que guardar! ¡Gazin' far into the night! ¡I raise my hand to the fire! ¡But it's no use! ¡Cuz you can't stop it from shining!